Hola, buenos días, soy Luisa Llamarte, estudio Comunicación Social, sección 3M, en la Arturo Michelena. El día de hoy me encuentro súper feliz porque voy a elaborar un terrario, con la colaboración de viveros tallos. Los elementos que vamos a utilizar son, para elaborar el terrario es un envase de vidrio, muy importante, tierra, musco, sustrato de calcio, carbón y perlitas. A continuación vamos a elaborar nuestro terrario, lo primero que vamos a hacer es agarrar nuestro envase de vidrio y vamos a buscar un cartoncito para ayuda y una pinza o tijera para sostenerla. Agregamos ahora la tierra. Ya una vez colocada la tierra en el envase de vidrio, procedemos a decorarla. Yo voy a colocar primero el sustrato de calcio. Una vez agregado el sustrato de calcio, agregamos el carbón. Ese es más que tengo para que lo vean, con saltar que ustedes lo hicieron, ¿verdad? Y por último, para terminar de decorar nuestro terrario, vamos a agregar la perlita o piedra calcio. Una vez terminada la decoración para el terrario, procedemos a sembrar nuestras plantas. Voy a sembrar tres en específico, cactus, suculentas y una especie de suculentas. Procedemos a hacer nuestro hueco. Agregamos el cactus. La planta suculenta. Y la última planta, que sería la pequeña especie de suculenta. Y la última planta que sería la pequeña especie de suculenta. Una vez sembradas las plantas, vamos a agregar el musgo por alrededor. Y para finalizar, antes de taparlo, vamos a añadir un pequeño de rocío de agua. Podemos cerrar nuestro terrario. Espero hayan aprendido cómo elaborar un terrario. No olviden seguir la página de Riveros Tallos, que fue nuestro aliado en este trabajo. Y muchas gracias por todo.